Un 18 de mayo de 1781 fue ejecutado José Gabriel Condorcanti, conocido como Tupac Amaro. Ejecutado, mutilado, despedazado. Primero le seccionaron la lengua, después le ataron sogas a cada una de sus extremidades y las ataron a cuatro caballos montados por quienes debían ejecutar la orden de despedazarlo. Tupac Amaro era un indio robusto y muy fuerte y pese a sus gritos de dolor y la mirada atónita y llena de terror de todos los que se encontraban en la Plaza de Armas del Cusco, en Perú, presenciando este hecho, aguantó. Su cuerpo no se desmembraba. Enfadados por ello, los ejecutores, representantes del rey de España, le cortaron la cabeza y la colocaron en una lanza para que fuera exhibida en Cusco a la vista del pueblo que le quería y le seguía como líder. ¿Cuál fue su crimen, España? Tupac Amaro era el líder que encabezó la mayor rebelión independentista en el virreinato de mi querido Perú. Fue el primero en pedir la libertad de toda Hispanoamérica, de cualquier dependencia, apuntando directamente a la monarquía española. Denunció las desigualdades y abusos cometidos por las instituciones virreinales contra los y las indígenas y fue capaz de liderar una rebelión por la independencia y la soberanía. El 12 de octubre es esto. Pero no bastó con acabar con Tupac Amaro y con usar su ejecución como una vía de disciplinamiento. Amigos y amigas del tablero, esto es el 12 de octubre. ¿Qué sirve esta historia para desmontar los verdaderos mitos sobre esta fecha? Mitos que buscan construir una hispanidad basada en la negación de la historia y en la desmemoria, por tanto, en la violencia contra nuestros pueblos de la Abdiayala. España, lo digo porque lo he vivido en carne propia, es mucho mejor que quienes celebran con desfiles ridículos una fecha de abuso y opresión. España es la gente que acoge y que reconoce su historia y se separa de ella. Gente que construye con su DNI español otra forma de ser España. Esa España es la que merece otro tipo de fiesta, porque el 12 de octubre les avergüenza. Esa gente también es mi gente. Tenemos claro que mañana no hay nada que celebrar.